Entonces llegaste vos, con tus aires de Señor Y sin pedirme permiso, me robaste el corazón Porque era un solo rincón, sin invadir con tu olor Me tocaste y ya sabías, que en tus redes yo caía No te importa, que me muera de dolor Que te mire y sienta que hoy sos, el hombre de mi vida No te importa, que ya no lo niegues más Pues no me podés cuidar, nadie cura mis heridas, nadie más Nadie más Ya no hay sueños rosas, no Cada día hay más tristeza Que lejos estoy del cuento Mi príncipe, mi princesa, quisiera escuchar tu voz Diciéndome con amor, que quieres estar conmigo Pero es solo una ilusión No te importa, que me muera de dolor Que te mire y sienta que hoy sos, el hombre de mi vida No te importa, que ya no lo niegues más Pues lo mejor es cuidar, nadie cura mis heridas, nadie es amor Extrañando tus besos, y pensando solo en eso Que no me dejo olvidar, que esa es mi vida Extrañando los días, de los que me querías Y yo era tu amor No te importa, que me muera de dolor Que te mire y sienta que hoy sos, el hombre de mi vida No te importa, que ya no lo niegues más Hoy no me podés cuidar, nadie cura mis heridas, nadie más No te importa, 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 nadie más